Es posible que a estas alturas de año ya esté buscando ese viaje de sus sueños, ya sea para Semana Santa o incluso para verano. Esa complicación que supone comparar hoteles, vuelos y que podría ahorrarse fácilmente. Y con el mejor trato personalizado de por medio. No tiene más que acercarse a Viajes Caral, en la calle Gamazo número 2, donde Alberto le recomendará el viaje que más se adapte a su situación. Nada menos que tres años de experiencia y un trato cercano al cliente han permitido a Caral crecer a un ritmo imparable. Y es que esta es una de las claves para el dueño de esta agencia independiente, situada en pleno corazón de Valladolid, a la que la gente llega por una razón muy clara. Pone el boca a boca, eso es. Aquí te viene un cliente, ya se lo vienes a sus familiares, a sus amigos, y vienen y como el trato que reciben, pues es el adecuado y salen a gusto, pues vuelven y sobre todo es el boca a boca. En Caral hay todo tipo de viajes para todo el mundo, sin ningún tipo de cortapisa para aquel que, simplemente, quiera reservar sus vacaciones de manera fácil, sin contratiempos y sobre todo, de manera económica. De momento nos dedicamos a todo, viajes vacacional, cruceros, para más empresas, vamos especializados, vendemos cualquier tipo de viaje. Y entre una amplia variedad, tanto de destinos como de precios, más fácil no puede ser pasarse por Caral. La agencia se encuentra al principio de la calle Gamazo, a la altura de la Plaza Madrid.